Buenas noches y gracias por estar un día más con nosotros en La Guinda, el programa de debate de análisis de opinión de la tele pública de Granada. Nuestro debate de hoy creo que es casi obligatorio, ¿por qué? Porque hace una semana conocíamos esa disolución del Parlamento andaluz, lo hacía la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y convocaba elecciones para el día 2 de diciembre y pensamos que es mejor que hacerlo que debatir con políticos, con los partidos políticos que han estado en el Parlamento y que se presentarán también a esas elecciones con casi todos. Ahora les explico un poco más pormenorizadamente. Y tenemos una mesa de mujeres políticas que nos viene muy bien, porque muchas veces nos cuesta tanto traer a las mujeres y sobre todo mujeres políticas, así que es un placer hoy debatir con María del Mar Sánchez. Muy buena, María del Mar. Buenas tardes. Candidata ya de Ciudadanos. Gracias por la invitación al programa. Un titular, les voy a pedir a las tres un titular cortito, luego ya hablamos y entramos en materia. Pues una vez que han sido adelantadas las elecciones, ya tenemos el análisis de ese adelanto. Bienvenida y a trabajar. Muchas gracias María del Mar por estar esta noche con nosotros. También tenemos esta noche a Ana Vanessa García, parlamentaria del PP Granadino. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verla por la guinda? Efectivamente, pero bueno, nunca es tarde. Titular. Bueno, pues ya llega el momento del cambio. Estamos duros. Luego hablamos de más temas. Bien. Y también ya para terminar tenemos a Olga Manzano, secretaria de Política Municipal del PSOE de Granada y parlamentaria hasta la disolución. Olga, buenas noches. Hola, buenas noches. También primera vez en la guinda, ¿no? Sí, es la primera vez que estoy en este programa. Pues me alegra mucho de tenerla aquí. ¿Titular? Bueno, por la estabilidad, por la estabilidad de esta tierra que es la única que puede llevar a que esta tierra prospere, a que sigamos por la senda de la mejora de la ciudadanía de Andalucía. Olga, muchas gracias. Gracias a las tres. Ya han visto, estos son los miembros con los que hoy hacemos nuestro cesto de guindas. Comenzamos. No sé si se han dado cuenta, pero les he llamado miembros. Pero lo hago con todos los amigos que vienen aquí, porque es cierto, hacemos nuestro cesto de guindas número 429. Bueno, antes de nada, quisiera decirles, ustedes dirán, falta una formación, falta una voz, pues lo hemos intentado. Y de hecho hemos hablado con ellos y pues entre que uno le dijo a otro, otro le dijo a uno y al final no conseguimos que pudiera venir por agendas una persona, pues de la formación de la confluencia de Izquierda Unida y Podemos, así que bueno, seguramente habrá más oportunidades de que se sientan aquí y debatan, ojalá. Amigas de la mesa, amigas políticas de la mesa, la presidenta de la Junta convoca a la elecciones en su rueda de prensa, en ese anuncio, hablaba de tres causas, de tres razones. Uno era la estabilidad, otro era una campaña breve y otro acento andaluz. ¿Con qué se quedan o qué otro dato aportan? Empezamos por Olga, si le parece bien. Bueno, pues yo creo que esas tres razones son las tres razones que evidentemente han llevado a la presidenta de la Junta de Andalucía a convocar elecciones. El tema de la estabilidad yo lo decía al inicio, es necesario tener estabilidad porque solamente con estabilidad o con estabilidad se gobierna mucho mejor en el sentido de que se puede llevar a cabo una serie de políticas que son las que necesita la ciudadanía. Mire, la estabilidad nos la ha dado durante unos tres años y medio, nos la ha dado el Grupo Parlamentario Ciudadanos, pues porque se firmó un acuerdo, un acuerdo de investidura donde se comprometieron a prestarnos, a darnos esa estabilidad. Y nosotros valoramos muy positivamente esa estabilidad proporcionada por Ciudadanos, pero ha llegado un momento donde el Partido de Ciudadanos ha decidido que rompa unilateralmente con ese acuerdo, donde al parecer no ha sido una decisión que se ha tomado por el Ciudadanos de Andalucía, sino que ha sido una instrucción dada por el partido a nivel nacional y ha hecho que no podamos tener un presupuesto. Y el presupuesto es necesario para poder llegar a, como he dicho, a poner encima de la mesa proyectos que sigan con la mejora de Andalucía. También por responsabilidad. Es cierto que no podemos estar durante seis meses, como ha pretendido la oposición, hablando de la convocatoria de elecciones, porque al final es un periodo demasiado largo donde lo único que nos lleva y que a lo largo del tiempo pasado, de otros tiempos ha pasado, que cuanto más larga se hace una campaña, más insultos recibe Andalucía, más insultos reciben los y las andaluces. Y nosotros pensábamos, la presidenta de la Junta Andalucía pensaba que la campaña debía ser más corta para que eso efectivamente no se produzca. Y que de lo que se trata no es de recibir insultos, sino de construir, de hacer que Andalucía avance con propuestas, con un programa, que debatamos entre todos con una serie de actuaciones que es lo que necesita Andalucía. ¿Y con acento andaluz? Pues evidentemente, porque no queremos que nuestro debate se mezcle con otros territorios. Creemos que Andalucía es una tierra suficientemente grande, es la más poblada y la que más población tiene, como he dicho, de España. Y por lo tanto, creemos que necesita un debate propio, un debate propio donde se hable de los retos que tenemos por delante, de cuáles son las cosas en las que hay que mejorar y de aquellos avances que se han producido, que desde nuestro punto de vista han sido muchos. Ana Vanessa. Bueno, desde nuestro punto de vista, la convocatoria electoral se produce por una razón que no cuenta la presidenta cuando da la rueda de prensa, que es curioso, que es exactamente idéntica a la que se dio en 2015, se dan las mismas razones, las mismas causas. Y es que es el momento que más le conviene a Susana Díaz para convocar a las elecciones, sencillamente. Es el momento que a ella más le conviene, que le salen los números. Y esa es la única razón, porque los tiempos en Andalucía han venido marcados por los tiempos de la propia presidenta Susana Díaz y no de lo que necesita Andalucía. Decía la señora Manzano que alargar esto supone recibir más insultos a Andalucía. Y es que, desde nuestro punto de vista, el Partido Socialista tiene un problema en Andalucía. Y es que se creen que Andalucía son ellos. Y no. Andalucía es mucho más, afortunadamente, afortunadamente. Y una cosa es criticar al gobierno andaluz, que es legítimo. Y en nuestro caso, que estamos en oposición, es nuestra obligación y nuestra labor diaria y criticar al gobierno andaluz o la gestión o las decisiones que se toman o criticar a la propia presidenta no es criticar a Andalucía ni insultar a Andalucía. Eso es distinto, porque el PSOE no es Andalucía, como digo, afortunadamente. Y sí coincido con la señora Manzano y con la presidenta en el caso del acento andaluz. Estamos totalmente de acuerdo en que una de las prioridades que tenía la presidenta de la Junta era no coincidir con las elecciones generales, porque, claro, a la vista está lo que está haciendo Pedro Sánchez en el gobierno de España y lo que en tres meses ha hecho con la marca Partido Socialista. Entendemos que quiera estar totalmente distanciada y que no quiera para nada que en el debate se le compare o se le mezcle la gestión suya con la de Pedro Sánchez. En eso, como digo, estamos totalmente de acuerdo. María del Mar. Bueno, pues partiendo de la base que Susana Díaz tiene la prerrogativa de convocar las elecciones, la ha convocado. Y la ha convocado para el 2 de diciembre. Ahora bien, decir que la ha convocado porque le faltaba estabilidad, pues no. Decir que la ha convocado, la ha convocado porque le ha interesado, también creo que Ana Vanessa también lo ha comentado, porque era el momento en que le interesaba a ella y al Partido Socialista en Andalucía. Es decir, tenemos un calendario, un calendario judicial por delante importante, en el que van a salir sentencias del OERES, en las que van a salir a colación muchísima información sobre lo que ha sido el uso de tarjetas indebidamente para pagar prostíbulos con dinero público. Tenemos muchísimas citas judiciales por delante y evidentemente eso no podía empañar una campaña, por tanto tenemos que adelantarla. De nuevo, ha confundido el interés propio con el interés de los andaluces, porque a los andaluces lo que les interesaba era que acabase la legislatura y que terminase de afrontar la reforma que habíamos acordado, porque es verdad que habíamos acordado una serie de reformas que nos han dejado, que se han quedado en el tintero. Estamos hablando de cosas que sí les interesan a los andaluces, que eran la ley de aforamiento, eliminar los aforamientos, para que todos los andaluces fuéramos iguales ante la ley. Estábamos hablando de reformar la ley electoral para que todos los votos valiesen lo mismo. Eso a grosso modo. Y después hemos dejado en el tintero muchísimas cosas que han sido de la ley de agricultura, que han sido de la ley de FP. Por tanto, a los andaluces lo que les hubiese interesado es que hubiese terminado la legislatura y se hubieran llevado a cabo esa reforma. Ahora bien, que les faltaba estabilidad. No, no, nosotros no íbamos a seguir dando chiquen en blanco, que nunca lo dimos, porque exigimos muchas cosas. Para ese pacto de investidura exigimos el cese de Griñán y Chávez. Exigimos también eliminar el impuesto de sucesiones. Exigimos también la disminución del tramo autonómico del IRPF en dos puntos. Pero ustedes que dijeron que iban a continuar y a disminuir otro punto y medio más, no lo hicieron. Por tanto, no les ha faltado estabilidad. Lo que les ha faltado es ganas de regenerar las instituciones. Y han preferido adelantar las elecciones antes de que esas elecciones se vean ensombrecidas por futuras sentencias y por cada vez más datos de corrupción en la Junta de Andalucía. Ha preferido que primen los intereses del PSOE y de ella misma frente a los intereses de los andaluces. Y esa es la única razón por la que se han adelantado las elecciones. Olga. Bueno, yo vuelvo a insistir en que para gobernar hace falta un presupuesto. Ese presupuesto no lo hemos podido sacar adelante fundamentalmente porque el Grupo Parlamentario Ciudadano ha decidido no sentarse ni siquiera a mirar ese presupuesto. Porque el Partido Popular y porque Podemos y Izquierda Unida nunca han apoyado ese presupuesto. Por lo tanto, tampoco esperábamos, ni siquiera se han mostrado partidarios de poder aprobarlo. Por lo tanto, sin presupuesto es imposible sacar adelante leyes, sacar adelante medidas, planes, programas, estrategias que no nos pueden permitir avanzar en Andalucía. Por lo tanto, digan ustedes la verdad, compañera del Grupo Ciudadanos, es decir, quien ha puesto por delante de todo su interés es el Grupo Ciudadanos que ha recibido instrucciones de Ciudadanos que estaba pensando en la estrategia a nivel nacional, que estaba descolocado su líder nacional, Albert Rivera, porque por un lado no esperaba esa moción de censura y que Pedro Sánchez saliese presidente y, por otro lado, que el PP empezara a recomponerse, a ustedes le ha pillado nerviosos y ha dicho, ojo, que voy a confrontar con el Partido Popular por esos votos de la derecha y voy a utilizar Andalucía como campo de batalla. Y ustedes quieren librar su primera batalla, la batalla de la derecha, en Andalucía. Es decir, están ustedes utilizando Andalucía, cuando siempre hemos tenido el acuerdo y he estado firmados en ese acuerdo de investidura para poder llevar adelante unos presupuestos, pues de repente, de manera abrupta, de manera que no esperábamos, ni muchísimo menos, pues ustedes dicen que no quieren ver ni los presupuestos. Y por lo tanto, estabilidad en la que necesita un gobierno para sacar adelante todas esas políticas y, al fin y al cabo, para poder transformar la vida de los andaluces y de las andaluzas, ni más ni menos. Y queremos que esa es la situación a la que ustedes nos han llevado. Y que, oye, que nosotros nos sentimos muy orgullosos de esos tres años y medio donde hemos estado gobernando con acuerdos y que hemos sacado adelante muchas políticas. Y nosotros nos sentimos orgullosos, pero ha llegado un momento en que no entendemos su postura. Bueno, sí la entendemos, acabo de explicarla. Y, bueno, pues al Partido Popular la verdad es que no lo entiendo, pues porque llevan mucho tiempo pidiendo elecciones y cuando por fin la presidenta de la Junta de Andalucía convoca, pues parece que ahora tampoco le gusta. En cualquier caso, estamos ante un adelanto, digamos, pírrico, porque, como saben, faltan muy pocos meses para el mes de marzo, que era el mes en el que se tenían que convocar, si o si, la elección. Y, por lo tanto, este adelanto yo entiendo que a ustedes no le ha debido provocar ninguna alteración, puesto que sabían que marzo estaba al llegar y, por lo tanto, en cualquier momento se podían convocar. Y, sobre todo, sin esa estabilidad. Casi por alusiones y por orden. Señora Sánchez. Sí que, vamos a ver, nosotros hemos estado ahí efectivamente para todo aquello que acordamos que se llevara a cabo. Simplemente ustedes han decidido no seguir llevándolo a cabo. Podían llevar perfectamente a cabo las leyes y desarrollar las leyes y las reformas que le he nombrado. ¿Por qué no lo han hecho? Porque han decidido en un momento dado, o quizás que no tuvieran intención de hacerla. El tema de la regeneración democrática es una cosa que pica al PSOE en la Junta de Andalucía y ha dejado ir la oportunidad de hacer esas cuestiones, sacar la ley de aforamiento. ¿Qué presupuesto? Estamos hablando de una ley que podía haber salido a lo largo de la legislatura, la ley de FP, la ley de la agricultura. ¿Por qué? ¿Por qué no han cumplido con lo que nos habían acordado? Cuando se firma algo es para cumplirlo. Y ustedes han decidido simplemente que no tenían interés esas cosas y sobre todo aquellas que tenían que ver con regeneración de instituciones y por tanto han decidido cortar. Y por si acaso se les complicaba con el tema de las sentencias, pues adelantar. Y además por si acaso se le ocurría a lo mejor al PSOE Nacional, también al partido, al gobierno adelantar las elecciones, adelantar ustedes también para no coincidir, pero si es que eso lo sabe, es voz populi. Pero además lo peor de todo del adelanto no ha sido porque tiene la prerrogativa y puede hacerlo. Puede hacerlo porque es la presidenta de la Junta de Andalucía. Pero ha sido el engaño este, el teatro este de adelantamos, de no adelantamos, cuando estaba claro que se iba a adelantar. Es decir, es que había publicidad institucional pagada con todo, con las arcas públicas, de lo bien que iba Andalucía. Y lo estamos viendo en vídeos grabados, lo estamos viendo continuamente. Y además se suma a eso que en el BOJA están dando ahora, en los últimos meses, en las últimas semanas, continuas subvenciones a colectivos que no han tenido la posibilidad de recibirlas a lo largo de toda la legislatura para mantener las redes clientelares para las elecciones. O sea, sabía que iba a convocar elecciones. Y ha mantenido esto en un engaño permanente, una falta de respeto a las andaluces, que si convocamos, que si no convocamos, cuando sabía que la iba a convocar porque le interesaba a ella y al PSOE de Andalucía. Esa es la única razón. Y a partir de ahora nos veremos en la urna, porque ha llegado el 2 de diciembre, está fechado el 2 de diciembre, por tanto, ahora habrá elecciones, ha llegado el momento de la verdad, los andaluces elegirán el futuro que quieren para Andalucía, y en eso nos veremos. Pero no hay otra razón que la que les estoy diciendo. Porque además han dejado muestras de ellos y han dejado señales de ellos en el BOJA y en la publicidad institucional. Señora García. La verdad es que si no hubiesen transcurrido estos tres años y medio de los que hablaba la señora Manzano, si los granadinos no hubiesen estado al día de lo que ocurre, si yo misma no hubiese estado en Sevilla viviendo cada día estos tres años y medio, pues esta, digamos, voy a decir situación, por no llamarla de otra manera, hasta podría ser creíble este divorcio que acaban de escenificar aquí Partido Socialista y Ciudadanos. Pero es que no, es que no, aquí han ocurrido muchas cosas en tres años y medio, es que todos hemos visto lo que ha ocurrido en tres años y medio, y a nosotros realmente nos da igual quién fue quien decidió que rompía primero o que daba el paso primero si se pusieron de acuerdo o no, o cada uno fue por libre. A nosotros en realidad eso nos da absolutamente igual. Desde luego lo que no nos creemos son las razones ni de uno ni de otro. Y a eso me refería, señora Manzano. Nosotros cuestionamos y tenemos nuestra propia opinión de las razones que ha dado la presidenta para convocar elecciones. No es que nos parezca bien o mal o antes nos pareciese mejor que se adelantasen y ahora que no. No se trata de cuándo son, se trata de las razones que se han dado. Y respecto a Ciudadanos, pues insisto, la verdad es que tiene que ser duro, haber tardado tres años y medio en darse cuenta de que el Partido Socialista no estaba cumpliendo con el acuerdo. Pero bueno, por fin se han dado cuenta. Dice un refrán, yo que soy de pueblo, que más vale tarde que nunca, más vale llegar a tiempo que ha rondado un año, ¿no? Pues bueno, ya se han dado cuenta a Ciudadanos tres años y medio. Bueno, no pasa nada, está bien, está bien que se hayan dado cuenta. Pero vuelvo a lo mismo, las elecciones se han convocado cuando a la presidenta le conviene, que no nos parece mal. Como decía María del Mar, es quien tiene la potestad. De las dos únicas cosas que puede hacer en exclusiva un presidente de un gobierno, una es esa, que es disolver las cámaras y convocar las elecciones. ¿La ha hecho ahora? Bien. Ahora, pintan que es que se ha roto el pacto, la estabilidad, etcétera, etcétera. O sea, muy bien, cada uno que dé la explicación que quiera, desde luego, para nosotros, lo ha hecho cuando a ella le salen los números, que insisto, que no nos parece mal, pero que para nosotros esa es la auténtica razón. Y desde luego, lo que no quería Susana Díaz de ninguna manera, era que Pedro Sánchez le convocase a la elección el mismo día, porque es que, entonces, claro, todo lo que está ocurriendo en el gobierno de España, pues le iba a salpicar. Una vez convocadas ya las elecciones para el próximo día de abril, quizá lo más importante ahora... De diciembre, no nos lleve hasta abril. De abril, diciembre, diciembre. ¿Cómo es de larga, entonces? Me he ido a la feria, ¿no? Tú estás pensando en la feria. 2 de diciembre, 2 de diciembre, la fecha de las elecciones, quizá lo más importante, y yo creo que ustedes tres y los amigos y las amigas que nos estén viendo en sus casas, lo más importante, sin duda, son los andaluces, ¿no? Que son los que van a tener que meter su papeleta en la urna. ¿Y cómo va a ser esta campaña? ¿Cómo creen, y muy cortito, porque nos quedan 5 o 6 minutos para terminar, voy a preguntar a cada una, ¿cómo creen que va a ser esta campaña, haciendo un ejercicio casi de adivinación? Pues yo decía algún comentario al respecto. Hasta ahora lo que hemos tenido ha sido una campaña llena normalmente de insultos. Acordaros de la caña de pesca, de las pitas, pitas, etcétera, etcétera. Lo que deseo, como miembro del Partido Socialista, es que sea todo lo contrario, que sea una campaña con propuestas, con debates, limpios, sin insultos, que sea una campaña que nos lleve a hablar de cómo mejorar la situación del hoy de la Andaluza. Eso es lo que deseo. Y lo que no espero es lo que decía anteriormente. Sin insultos, la gente está cansada, la gente está cansada de vernos pelear y de vernos tirando, por decirlo de alguna manera, los trastos a la cabeza. Así que debe ser una campaña limpia y una campaña libre de insultos. Ana Vanessa, ¿cómo la ves, la campaña? Nosotros, desde luego, nosotros vemos una campaña, bueno, llevamos ya muchas, y entonces ya sabemos un poco el funcionamiento, el mecanismo, pero sí es cierto que nosotros la vamos a plantear en la misma línea que llevamos haciendo muchos años. Y es una campaña propositiva. Ya llevamos haciendo propuestas mucho tiempo y llevándolas al Parlamento y trabajándolas y proponiendo mejorar la vida de los andaluces, como tú decías, pero simplemente porque es que hay mucho que mejorar. Porque, lamentablemente, si somos los que más desempleo tenemos, los que más abandono escolar y fracaso escolar tenemos, los que hemos vuelto a caer a las últimas regiones de Europa recientemente, otra vez, después de 102.000 millones de euros de fondos europeos que hemos recibido, eso tiene una responsabilidad que se llama Partido Socialista Obrero Español, que lleva 39 años gobernando en esta región. Y, por tanto, ya no cuela el mirar hacia otro lado. O sea, si somos líderes en lo peor, eso tiene una responsabilidad. Por tanto, las propuestas, como digo, para mejorar, son muchísimas y muy amplias porque hay muchísimo que mejorar. Y vuelvo a decirle a la señora Manzano que criticar el Gobierno de la Junta de Andalucía no es criticar a Andalucía ni insultar a Andalucía, que el PSOE no es Andalucía. El PSOE no es Andalucía. Señora Sánchez. Antes de contestarle, por alusión al último que ha comentado la señora Ana Vanessa, se han pasado cosas en estos últimos años y medio y, además, estamos orgullosos de haber influido en la política y haber conseguido cosas que no se habían conseguido históricamente, como es la reducción de los impuestos del IRPF en dos puntos en el tramo autonómico. Eso lo negociamos también y lo conseguimos. O eliminación del impuesto de sucesiones. O que Grignán y Chávez dejaron. Entonces, sí, sí. Entonces, lo peor no ha sido lo que ha sucedido en los tres años y medio, sino lo que durante casi 40 años no ha sucedido porque no ha habido alternativa al PSOE. Entonces, ahí también es una... Que hay que mirárselo también desde el PP. ¿Por qué no ha ilusionado el proyecto? Es decir, lo malo no ha sido estos tres años y medio de Ciudadanos, sino todo lo anterior en lo que no ha habido una oposición al PSOE. Pero dicho esto, ahora que estamos en las nuevas... Lo digo porque, como decía, durante los tres años y medio ya era hora de que nos diéramos cuenta, sin ningún animal, de que nos diéramos cuenta de los que nos habían engañado. No, nosotros hemos conseguido cosas hasta el momento en que hemos visto que no estaban dispuestos a dar más y en ese momento hemos dicho que se acabó, se acabó y se acabó. Pero bueno... La campaña. La campaña. Una vez que estamos en campaña, sí que es cierto que una campaña que va a ser histórica y que promete ser intensa, que evidentemente estoy con mis compañeras en que ha de ser limpia y que las ofensas no sirven aquí, sino las propuestas, que ahora hay una alternativa a un PSOE que está ahora manchado por la corrupción y a un PP que efectivamente durante estos años no ha conseguido ilusionar el electorado por tanto tenemos una alternativa que es Ciudadanos, que efectivamente llega con las manos limpias, que no tiene esa corrupción y además que está imbricado en la sociedad civil, que conoce, que está en comunicación con esa sociedad, con personas de muchos sectores de la sociedad, tanto en el sector público como privado, que por tanto puede presentar soluciones a los problemas que tienen hoy en día los andaluces. Tenemos esa posibilidad de que haya otra alternativa y bueno, nosotros en esta campaña lo que vamos a hacer es fundamentalmente comprometernos comprometernos con la ciudadanía andaluza, decirles que nuestro primer compromiso ya está hecho hace mucho tiempo, que el compromiso por la honestidad en la gestión pública y que el resto del compromiso lo haremos en relación a las políticas que necesita Andalucía, que son en empleo, en educación, sanidad, economía y demás, y en eso estaremos. La única que se hace diñe a la pregunta ha sido la manzana de las tres. No, vamos a ir a publicidad, volvemos enseguida, vamos a seguir hablando y vamos a intentar ver qué necesita Andalucía, qué nos falta Andalucía para ser la comunidad que merecemos y seguramente las tres políticas que tenemos aquí van a ser capaces de darnos algunas pistas de por dónde van a ir las propuestas de los tres partidos políticos. Seguimos en la guinda en un ratito, aquí en la Telepública de Granada, a la que pagan todos ustedes hasta ahora. Gracias por continuar con nosotros aquí en TG7, en la Telepública de Granada, en la guinda, nuestro programa de debate, de análisis, de opinión, hoy, iba a decir en clave electoral, bueno, en cierta forma, porque estamos hablando de estas elecciones que se convocaron la pasada semana, pero no es en clave electoral porque, bueno, estamos escuchando las propuestas de los distintos grupos políticos. Por cierto, ustedes se preguntarán, porque no tenemos a ningún representante de la confluencia, si se acaban de conectar ahora mismo. Y es porque, bueno, se les llamó, como siempre hacemos con los grupos políticos, y, bueno, un problema de agenda, una cosa lleva a otra, y al final no ha sido posible que esté ninguno aquí. Así que ojalá haya algún momento en el que puedan estar y debatir y también lanzar sus propuestas, como están haciendo aquí las políticas, las amigas de PSOE, PP y de Ciudadanos, hablando de Andalucía, hablando de esa campaña electoral, de cómo les gustaría, lo han dicho hace un rato, que fuera esa campaña electoral, y qué contenido debe tener esa campaña electoral. Lo decía antes y se lo decía a Olga Manzano, a Ana Berencia García, a María del Mar Sánchez, qué necesita Andalucía, y lo hacemos también por este orden, si les parece que nos falta, porque muchas veces, no sé, igual nos falta creernos a los propios andaluces lo que somos, para sacar pecho y tirar para adelante. Y políticamente, ¿qué nos falta? Olga Manzano. Bueno, estamos hablando ya casi de las propuestas que vamos a llevar, como es verdad que en los programas electorales, por lo menos en el de mi partido todavía no está hecho, pero yo creo que hay un reto muy importante, por eso hablábamos antes de que era bueno que tuviésemos un debate único y exclusivamente andaluz, ¿no? Creo que hay un reto que tenemos por delante en Andalucía que tiene que ver con el empleo, ¿no? Y tiene que ver con esa necesidad de seguir profundizando en un cambio de modelo productivo. Yo creo que tenemos datos esperanzadores de que vienen a poner encima de la mesa que las cosas están cambiando y que, por cierto, nunca, pero nunca, le escucho a ninguno de los partidos de la oposición hablar bien de estos temas, ¿no? Es decir, están especializados en sacar punta a todo aquello que puede mejorar y, bueno, también en su papel, pero jamás, jamás le he escuchado hablar bien de aquellas cosas que mejoran y en las que avanzamos y en las que podemos sacar pecho. En ese cambio del modelo productivo, pues yo creo que tenemos que seguir avanzando. Esta mañana conocía los datos, por ejemplo, del campo científico de la salud, del campo tecnológico de la salud, de los datos que nos pueden hacer sacar pecho, por ejemplo, a Granada, y tenía conocimiento de un dato que venía a decir que cuando se creó, por el año 2008, se crearon, o por el año 2008, había como unos 400 puestos de trabajo y que hoy, en el 2018, un año después, ya son 3.000 las personas que trabajan en ese campo científico de la salud. Y el 40% de esas personas que trabajan pues lo hacen en el campo científico. Es decir, que son empleos de calidad, de gente, bueno, que se ha estudiado seguramente, la mayoría en esta universidad, y que han encontrado una respuesta, un puesto de trabajo en torno a este proyecto que identifica Granada con la salud. Y que, por cierto, la mitad de esos 3.000, la mitad son hombres y la mitad son mujeres, casi al 50%. Es decir, que yo creo que tenemos que seguir mejorando en ese aspecto. Pero también es verdad que ya no solamente me circunscribo a Granada, no he escuchado en ningún momento decir que del 29% de la facturación de todos los polígonos, de todos los polígonos de España, pues el 29%, como digo, es facturación que se hace en Andalucía. O otros datos que, como he comentado anteriormente, hacen ver con claridad que la situación en relación al empleo está mejorando en Andalucía y en campos que son importantes, como por ejemplo también hemos mejorado mucho en exportaciones. Yo creo que ese es un reto en el que tenemos que conseguir mejorarlo todavía y presentar datos excelentes, datos buenos, pero hay algo que como Partido Socialista nunca vamos a desfallecer, que es el tema de la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades en esas políticas que son nuestra columna vertebral y que son la salud, que son la educación y que son la dependencia. Y en ese sentido creo que Andalucía muestra datos de que nuestro estado del bienestar está a la vanguardia y en muchos ejemplos no se puede comparar con lo que pasa en otra comunidad autónoma y por eso esa será nuestra segunda línea en la que estoy segura que vamos a incidir, que es mejorar esas políticas de educación, de salud, de dependencia. De hecho, tenemos noticias importantes como que 17.000 personas dependientes se van a incorporar en breve al sistema de la dependencia. No creo que el Partido Popular sea capaz de criticar estas cosas porque ellos nada más entrar al gobierno con Moreno Bonilla de secretario de Estado le dieron un hachazo a la dependencia de la que ha sido difícil levantarse y creo que en esos retos que tiene Andalucía creo que el gobierno de España también nos va a ayudar si todo sale bien, si estos partidos también por ese patriotismo que ellos pregonan siempre son capaces de aprobar un presupuesto que por ejemplo va a llevar a que las cuidadoras no profesionales pues coticen a la seguridad social que ese también es un reto importante que tenemos que conseguir y que depende del gobierno de España. Por lo tanto, dos líneas fundamentales mejorar en el cambio del modelo productivo que conlleve más empleo y de más calidad y seguir insistiendo en la igualdad de oportunidad a través de nuestro estado del bienestar que a través de la sanidad a través de la dependencia y a través de la educación. Si eso lo acompañamos con unos buenos presupuestos para el 2019 del Estado del gobierno de España pues estoy segura que habrá muchas cosas que van a mejorar. Ana Vanessa García. Bien, echo de menos que la señora Manzano hable de esos 4.000 millones que nos debe el gobierno de España a Andalucía que se aprobó por casi unanimidad en el Parlamento de todos los partidos para pedir la reforma de la financiación autonómica y que con lo que se vino el consejero de Hacienda hace tres días de Madrid fue con una trampa y por supuesto con nada de esos 4.000 millones que eran el problema que tenía Andalucía eran esos 4.000 millones que le faltaban de financiación pero ya desde que está Pedro Sánchez en el gobierno se ha acabado el problema ya no existe ese problema. Bien, para nosotros para el Partido Popular lo que necesita Andalucía lo primero es tener un buen gobierno un buen gobierno que sepa gestionar que sepa gestionar una tierra como la nuestra con un presupuesto de 35.000 millones de euros al año con unos recursos como los que tenemos y con esos 102.000 millones que decía yo antes recordaba que nos había dado o que habíamos recibido de la Unión Europea y que después de todo eso no estemos los últimos en todo y volvamos a ser de las regiones más pobres de Europa. Desde luego eso necesita un buen gobierno y una buena gestión. Desde luego necesitamos una estabilidad pero no como la que hablaban antes PSOE y Ciudadanos de llevarse a ellos bien o mal. Una estabilidad normativa. Aquí no podemos estar cambiando las normas o las leyes cada tres meses de manera que ahuyentamos la inversión eso está demostrado por activa y por pasiva y por supuesto bajar la presión fiscal porque somos los que más impuestos pagamos de los que más impuestos pagamos de España y de luego donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos. Cambio de modelo productivo yo la verdad es que desde que estoy en política que hace ya algunos días vengo escuchando hablar del cambio de modelo productivo pero es que nunca llega. Nunca llega. No sabemos cuál es el modelo productivo ese nuevo que parece un mantra pero que pasa 40 años que seguimos teniendo el mismo modelo productivo que en el caso de nuestra provincia pues al final y cada vez que salen los datos del paro se habla el sector servicios vinculado al turismo al final el gran modelo productivo o el gran funcionamiento de Andalucía viene en el turismo que está muy bien que seamos una comunidad autónoma que funcione muy bien en turismo y también una provincia que funcione muy bien en turismo aunque para ser el turismo el mayor motor que tiene nuestra comunidad autónoma y nuestra provincia pues es lamentable como tiene el Partido Socialista en nuestra estación de esquí y nuestro monumento más visitado como es la Alhambra con los escándalos continuos eso es eso es como cuida el turismo el Partido Socialista por tanto cambio de modelo productivo sí pero habrá que saber cuál planificarlo organizarlo y hacerlo e insisto han pasado 39 años y eso no ha ocurrido otra cosa que necesita Andalucía es tener unos servicios públicos de calidad porque a día de hoy están muy deteriorados yo entiendo que el PSOE lo vea de color de rosa bien yo no lo voy a criticar que son quienes lo están gestionando que les parezca bien pero vamos que nuestro sistema Andaluz de salud tenga 4.000 políticos en los cargos directivos políticos que ahora vendrá el PSOE a decirme que es que yo ataco a los funcionarios públicos no estoy hablando de 4.000 políticos puestos a dedo pero la verdad que no nos parece la mejor manera de gestionar un sistema sanitario pero que de verdad si estuviese tan bien no estaríamos viendo a los profesionales de la sanidad en la calle a los profesores en la calle a la AMPA en la calle etcétera etcétera es decir que nuestros servicios públicos tienen grandísimos profesionales y gracias a los profesionales y a pesar del gobierno socialista de la Junta es por lo que funcionan y funcionan bien sin embargo pues yo voy a poner un ejemplo de mi pueblo que es lo más cercano que tengo en mi pueblo cierra el consultorio médico en Navidad cuando se dobla la población en Navidad porque estamos en Sierra Nevada 15 días consultorio médico cerrado y eso es así y no me lo estoy inventando y ahí están mis 3.000 vecinos de mi pueblo para darse y por tanto la sanidad cerrando en vacaciones cerrando camas cerrando quirófanos y los profesionales sanitarios en la calle por tanto para sacar pecho no están los servicios públicos y eso sí es lo que necesitan una buena gestión despolitizando quien gestiona nuestros servicios públicos y otro tema fundamental que hay que abordar y que no lo he escuchado al Partido Socialista es la despoblación de las zonas rurales tenemos un gravísimo problema de despoblación de las zonas rurales y nosotros más nuestra provincia que desde hace dos semanas tiene 174 municipios y que tiene todavía municipios que están a dos horas de un hospital eso es una absoluta barbaridad y luego nos preguntamos que por qué se va la gente de la zona urbana lógicamente mientras no tenga los mismos servicios o la misma facilidad de acceder a los servicios que tenemos en el área metropolitana por ejemplo pues la gente se va de las zonas rurales y esa es la mayor causa señora Sánchez bueno yo cuando he oído el estado de bienestar a la vanguardia vamos a ver no voy a decir yo que soy ciudadano voy a criticar esas palabras ni voy a poner pero simplemente vamos a darle la voz a la gente a los andaluces y hay una encuesta el estudio general de opinión pública de Andalucía el EGOPA del invierno de 2018 que dice claramente que para el 80% de los andaluces la mayor preocupación y es una preocupación importante es el desempleo que es la segunda preocupación de los andaluces es la sanidad que la tercera es la corrupción y que la cuarta es la educación y la enseñanza es decir los servicios públicos y la corrupción y el empleo esas son así están los andaluces por orden preocupados por asuntos que nos atañen a todos si vamos a datos científicos o científicos estadísticos los indicadores de Europa 2020 para Andalucía también publicado ahora en julio para 2017 ponen en evidencia que Andalucía está a la cola de la cola y lo pone claramente en evidencia por ejemplo la tasa de empleo si en Europa la media es del 72% que tenemos en España un 65,5% y Andalucía casi 10 puntos por debajo un 56,3% de tasa de empleo vamos a otro dato que nos puede hacer la fotografía de Andalucía y Andalucía el abandono escolar si hablábamos de servicios públicos de educación teníamos un 10,6% de Europa perdón de media en Europa de abandono escolar temprano tenemos en España un 18,3% tenemos en Andalucía un 23,5% vámonos a población en riesgo de pobreza si la media en España es del 27,9% en Andalucía estamos en 32,3% casi 5 puntos por encima no es muy halagüeño para los andaluces pero vamos a centrarnos en la joya de la corona de la Junta de Andalucía que es la sanidad que ha pasado a ser ya hemos dicho de ser una sanidad muy valorada a ser el segundo mayor problema de los andaluces y si hablamos y si queremos decir si estamos atendiendo bien ese servicio o no vamos a comparar también si en España el gasto sanitario por habitante y año es de 1.332 euros en Andalucía es de 1.100 euros si las camas son hay 3,39 camas por cada mil habitantes en España la media en Andalucía es 2,55 hombre no podemos sacar pecho ni los andaluces se merecen esto entonces simplemente esa es la realidad a partir de ahora construyamos pero esa es la realidad no podemos decir no podemos sacar pecho de los servicios públicos que estamos ofreciendo en Andalucía y sobre todo no se lo podemos decir a la gente que es sujeto paciente de esos servicios públicos ellos han hablado han hablado en la Europa y esas cosas hay que cuidarlas y no hay que negarlas mayor porque te lo está diciendo la gente eso quiere decir que Andalucía necesita un cambio un cambio en sus políticas y todo pasa también porque el segundo el tercer problema que más que más preocupa a los andaluces todo pasa también por limpiar las instituciones y acabar con la corrupción vamos a hacer otro turno si les parece porque he visto mucho escribir mucho tanto Olga Manzano como Ana Vanessa García durante las intervenciones y nos quedan diez minutos de programa les quiero además proponer un juego antes de terminar y luego viene la guinda final así que yo creo que nos da tiempo porque somos así de eficaces seguro Olga Manzano bueno hablaba la señora García de la visita del consejero de gobierno y criticaba no sé qué lo que nos ha dicho la señora García es que el consejero de gobierno se ha traído un acuerdo con el gobierno de España de mil millones más para Andalucía para el próximo presupuesto que eso nos lo ha recordado usted y que el 18% de las inversiones del gasto de inversiones se va a desarrollar en Andalucía tal y como está en nuestro estatuto de autonomía que ustedes en siete años no lo hicieron ni un solo año ni un solo año eso se lo ha olvidado decir usted habla usted del tema del turismo y de la mala gestión y que venga aquí a decir esto cuando ha sido su partido el que no ha tenido tanto tiempo sin AVE que tanto tiene que ver con el turismo pues me parece también señora García que usted también bueno tiene mucho desahogo a la hora de no reconocer aquellas cosas que ustedes han hecho más y que me han perjudicado gravemente a esta provincia y el tema de la AVE sin duda lo es y hablábamos del tema me han hecho alusión a lo que hablaba del cambio de modelo productivo y decía la señora García que siempre hablamos de eso pero que nunca lo ve no es así le acabo de decir que lo del cambio de modelo productivo en Granada concretamente tenemos un ejemplo claro y evidente y palpable de que el cambio productivo se produce y le he hablado del número de empleos que ha producido el campo tecnológico de la salud y le he hablado de qué tipo de empleos se están produciendo y cómo Andalucía ha mejorado está en la segunda comunidad autónoma que más exporta etcétera pero ustedes nunca insisto nunca nunca ponen en acento en aquello que vaya en aquello que vaya bien hablan ustedes del tema de la sanidad bueno pues también se lo tengo que se lo tengo que decir se ha acordado esto no es ahora sino que ya venimos hablando durante hace un tiempo de una estrategia que está aprobada por parte del gobierno que se llama estrategia de renovación de la primaria de la atención primaria donde unos 3.000 profesionales antes de que acabe el año se van a incorporar a la primaria porque entendemos que la primaria es el lugar donde se resuelven 9 de cada 10 casos 3.000 profesionales unos tantos también lo que le corresponde a Granada usted eso ni siquiera lo menciona señora compañera María del Mar compañera de Ciudadanos poner usted que ponga usted el acento para criticar la sanidad en el número de camas parece que está usted ya en un debate muy trasnochado el número de camas no es indicador de una sanidad de la calidad de la sanidad hoy en día hay una sanidad mucho más avanzada donde lo que se pretende es que los usuarios del sistema a través de los tratamientos que se le hagan estén en su casa porque donde mejor están siempre y cuando no necesiten una cama pero bienvenida 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 tampoco ustedes no ustedes es un dato que se puede mejorar pero efectivamente es un dato que se puede que se puede mejorar pero mira nosotros que en Andalucía hemos implantado un sistema para mejorar la financiación del sistema del sistema sanitario a través de la subasta de medicamentos y que mejora el presupuesto en sanidad pues el grupo parlamentario de Ciudadanos nunca estuvo de acuerdo con esa con esa estrategia muy rápido 15 segundos bienvenida compañera de Ciudadanos a no destacar ni un solo dato positivo de Andalucía porque es mejor hablar mal mal y mal y instalarse en esas campañas de que en Andalucía todo funciona mal yo creo que las personas que acuden al sistema sanitario y que reciben una atención esas son las que opinan claro pero eso a ustedes no le preguntan eso a ustedes no le preguntan en la OPA han opinado ya su preocupación señora García han opinado ya no es que estaba esperando que me dijese la señora Manzano porque el consultorio de mi pueblo cierra 15 días en Navidad explíquelo todo no estoy explicando lo que que cuando mis vecinos van al médico está el consultorio cerrado en Navidad 15 días seguidos y es uno de los problemas le he puesto un solo ejemplo hay muchísimos muchísimos más pero voy a continuar que antes me faltó una cuestión que quería puntualizar y es que me decía la señora Manzano que no se me ocurre hablar de dependencia esto me pasa mucho me ha pasado mucho en el Parlamento de que se me dice de que puedo hablar y que no puedo hablar y yo como representante del Partido Popular hablo de lo que estimo que debo hablar y es muy sencillo los 17.000 nuevos dependientes que anunció la Presidenta que van a entrar en el sistema es falso es así de sencillo el año pasado se anunció un plan de choque de 25 millones de euros para incorporar 64.000 nuevos dependientes durante 2017 y entraron 6.000 ese fue el resumen del plan de choque del año pasado por tanto este año los 17.000 nuevos y los 15.000 que va a anunciar mañana en el Consejo de Gobierno la Presidenta otros 15.000 adicionales lamentablemente te voy a decir que es falso que no va a ocurrir porque no hay partida presupuestaria y porque ya no lo han hecho antes por tanto ahora tampoco se va a hacer y evidentemente que mañana apruebe el Consejo de Gobierno 15.000 plazas más de dependencia en plena pre-campaña electoral pues no le voy a poner un calificativo porque estamos en televisión y termino que queda muy poco tiempo con una cosa solo a la señora Sánchez porque lo ha deslizado varias veces en este debate mire usted yo no puedo hablar por parte de la señora Manzano pero si voy a hablar por parte del Partido Popular nosotros no aceptamos lecciones de ciudadanos de limpieza en todas las casas secuestran nosotros hemos tenido corruptos y lo hemos echado de nuestro partido entiendo que el PSOE hará lo que tenga que hacer en su casa y ustedes también han tenido corruptos solo voy a dar un dato de la elección de 2015 el 33% de sus alcaldes fueron imputados seis meses por prevaricación por tanto elecciones eso sí es verdad el alcalde de Espartina tenía tres alcaldes uno imputado 33% de sus alcaldes fueron expulsados y los que han sido así lo que han salido han salido expulsados inmediatamente expulsados como en mi partido como su partido como los imputados en el Ayuntamiento de Granada por corrupción política imputados primero lo iban a expulsar como imputados y ahora lo que han dicho es que solo lo he impulsado cuando una vez no, no, claro que no lo aceptan lo que hacen es lo que hacen en todas las casas lo que lo diferencia es lo que hace el partido lo que lo diferencia es lo que hace el partido nos queda muy poco tiempo vengo del Ayuntamiento de Granada donde no han expulsado los seis imputados por el PSOE ¿tenemos un día en transparencia? un día en transparencia internacional tenemos el sello somos el mismo partido que tiene el 10 en transparencia internacional está en la página web claro está en la página web lo pueden ver lo pueden ver tranquilamente su turno señora sí al hilo de este turno vale al tímulo de sí, sí claro que sí sí, sí lo que tienen que hacer de verdad lecciones nosotros podemos decir que tenemos la mano limpia de que nuestro objetivo es la regeneración de las instituciones 33% del calma por eso nacimos y por eso vamos así y todos aquellos que han sido imputados han sido abandonando han abandonado su cargo público cosa que no hace el PP empezando empezando ya pero no lo comprometido que fue algo que se comprometió el pacto anticorrupción en el Ayuntamiento de Granada porque es que vengo de allí es que vengo de allí y después ¿y qué dijo? tenemos que seguir manteniendo el acuerdo no pero dijeron que si eran imputados tienen que seguir manteniendo la palabra que dan ustedes dijeron que si eran imputados que si eran imputados se irían y ahora resulta que no que ya imputados no les vale que ya cuando sean condenados es cuando lo expulsarán y dejarán su acta ahí está no, no fue lo que ustedes dijeron su provincial dijo es una moción de censura bueno no, no después, posteriormente su provincial dijo su provincial dijo que irían a la calle si eran imputados y ahora hombre ¿y por qué estaban? por corrupción urbanística muchos de ellos sí y por privatización y por votar en una junta en contra entonces una vez que se comprometieron a abandonar en el momento en que fuesen imputados salió después su secretario general diciendo que no que ahora iban a esperar a que fueran acusados condenados pues no sé yo lo que digo es que nosotros lo que decimos lo cumplimos sí lo que decimos lo cumplimos y más en el caso de regeneración democrática estamos fuera de tiempo señora Sánchez estamos fuera de tiempo o sea que nos queda me van a decir que son muy malos los amigos de realización pero me dais un minuto más y hacemos no vamos a hacer guindas pero los tuits finales no van a ser guindas es la primera vez que modificamos esto entonces vamos a hacer un tuit cortito cada una Olga Manzano no su guinda su tuit como cerramos este debate bueno yo como decía no se puede pedir el voto no no pues yo simplemente cerrar diciendo que que en 40 años Andalucía no no tiene absolutamente nada que ver con aquella Andalucía que estaba totalmente marginada que tenía un porcentaje de analfabetismo atroz que hoy somos otra Andalucía y que eso ha sido fruto del partido socialista y que efectivamente nos presentamos a estas elecciones pues con la intención de abordar aquellos retos que todavía quedan pendientes y que tienen que ver con el empleo que tienen que ver digan mis compañeras lo que digan con seguir trabajando por la igualdad de oportunidades para aquellos que menos tienen para aquellos que se quedaron atrás con la crisis pues pueda mejorar su situación con la letra roja del tuit muchas gracias señora García su tuit mi tuit efectivamente esta Andalucía no es la de hace 40 años pero sigue siendo la última como lo era hace 40 años quien nos ha llevado a lo último no puede sacarnos de la cola lo que necesitamos es más Andalucía y menos juntas y es hora del cambio el reloj en Andalucía está retrasado hay que ponerlo en hora hace falta que cambiar las políticas que se están haciendo en Andalucía y sobre todo luchar contra la corrupción creo que es la única que se ha ajustado el tuit a los 280 caracteres de ahora el herpeo la semana que viene antes de irnos y muy rápido compañeros desde aquí desde esta casa todos los trabajadores del TG7 yo creo que también las amigas de la mesa mandar ese abrazo grande a los amigos de la Guardia Civil por el asesinato de José Manuel Arcos pues nuestro abrazo grande y nos vemos en la semana y adiós